¿Qué es la definición, algunas generalidades, la epidemiología, la fisiopatología, algunos factores de riesgo, cómo se clasifica, su presentación clínica, cómo vamos a hacer el abordaje y por último el tratamiento? A manera general, ¿qué es la leucemia? La leucemia es una enfermedad maligna que está asociada a anomalías genéticas que van a llevar a una proliferación clonal de una línea sanguínea. Esto lo que va a hacer es que haya un alto nivel de proliferación con disminución de la apoptosis y como resultado se va a producir una insuficiencia en médula ósea. En cuanto a las generalidades, la leucemia linfoblástica aguda también se conoce como leucemia linfocítica aguda o leucemia linfoide aguda. Es de las más comunes de las enfermedades neoplásicas en edad pediátrica, corresponde a un 25% de todos los cánceres y aproximadamente corresponde al 80% de todos los casos de leucemia en la infancia. Vamos a ver que es una enfermedad heterogénea, va a tener diferentes subtipos, diferentes tipos celulares y moleculares y esto va a influir mucho en su respuesta al tratamiento y también en el riesgo de recaída. Actualmente con los avances se ha logrado una muy buena tasa de curación de hasta un 90% y todavía queda un grupito ahí pequeño, un 10% que no responden como del todo bien al tratamiento. Para estos pacientes es necesario implementar nuevas estrategias que nos permitan conocer y seleccionar a estos pacientes con mayor riesgo de recaída. En cuanto a la epidemiología, tiene una incidencia de 3 a 4 por cada 100.000, sobre todo en menores de 15 años. Tiene un pico máximo de incidencia entre los 2 y 5 años. Va a tener una prevalencia alta sobre todo en hombres en edad puberal y en los últimos años se ha alcanzado una supervivencia de un 80% sin eventos posteriores durante los siguientes 5 años. Va a variar mucho epidemiológicamente según la raza y la etnia. Vamos a tener que van a haber de 14.8 por cada millón de casos en afrodescendientes, 35.6 por cada millón en blancos y vamos a ver que lo más alto va a ser a nivel de hispanos, un 40.9 por cada millón. En cuanto a la frecuencia, como mencioné, es de los... del tipo de leucemia es de los más frecuentes. Se dice que es un 77% seguido de la leucemia mieloide aguda con un 10%, leucemia mieloide crónica con un 10% también y luego siguen otros tipos. En cuanto a su fisiopatología, la leucemia se va a originar por una alteración en las células truncales y progenitoras hematopoyéticas, dependiendo de cuál de estos procesos, ya sea el de tipo linfoide o mieloide, se vea afectado, así es como vamos a dividir las leucemias, en tipo leucemia tipo linfoide o mieloide, que a su vez se van a dividir en crónicas y agudas. En el caso de esta, de la leucemia linfocítica aguda, lo que va a ocurrir es que va a haber una mutación en la línea linfoide que va a producir linfoblastos descontroladamente, linfoblastos sobre todo de tipo anormal. Estas células van a empezar a ocupar el gran espacio de la médula ósea, lo que va a provocar que las células de estirpermieloide empiecen a disminuir su producción y entonces vamos a tener una disminución en glóbulos rojos, produciendo anemia, disminución en plaquetas, produciendo trombocitopenia y disminución de la línea de los glóbulos blancos, produciendo neutropenia en los pacientes. Además, estos linfoblastos se pueden infiltrar a otros órganos, como sistema nervioso central, testículos y articulaciones. Esto va a explicar la sintomatología que les voy a mostrar más adelante. En cuanto a su etiología, todavía es incierta, pero se dice que hay unos factores de riesgo que pueden predisponer a padecer una leucemia linfoblastica aguda, entre ellos la exposición prenatal a rayos X, sobre todo en el primer trimestre de gestación, la exposición postnatal a dosis altas de radiación, tratamiento previo con quimioterapia, exposición directa a pesticidas e hidrocarburos y ciertas infecciones virales. La de más importancia, mencionar el virus de Ex-Tembar, ya que se ha visto que tiene una relación bastante alta con este tipo de leucemias. También vamos a tener algunas afecciones genéticas que van a incluir en esto. De los más importantes de todos ellos es el síndrome Down, ya que se dice que estos pacientes tienen 40 veces mayor riesgo de padecer una leucemia linfoblastica aguda. Luego tenemos otro tipo de afecciones genéticas un poco menos comunes como la neurofibromatosis, el síndrome de Bloom, síndrome de Lee-Fraumeni, la ataxia telangetasia y la anemia de Fanconi. Además de estos factores de riesgo, se dice que hay algunas condiciones también sugestivas que podrían predisponernos a esto, como la macrosomía al nacer, la historia materna de pérdidas fetales, el tabaquismo materno, infecciones postnatales y el uso de cloranfenicol. En cuanto a la clasificación, tenemos esta clasificación que fue establecida por la Asociación Francoamérica Británica, la cual establece que de acuerdo a las características morfológicas, las leucemias linfoblasticas agudas se clasifican en las de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Nos vamos a centrar sobre todo en la de tipo 1 porque es lo que más vamos a ver. Se dice que es de lo más frecuente, con un porcentaje de un 82% y lo bueno es que esto es de mejor pronóstico porque su respuesta al tratamiento es bastante buena y se ve muy frecuente en niños entre los 3 y los 7 años. Tenemos otra clasificación en cuanto a la inmunohistoquímica. Esto nos va a ayudar a clasificar la leucemia para saber si estamos hablando de una leucemia de tipo B, de tipo T, de tipo PREV, entre otras. Y ya tenemos la parte citogenética, que esto es lo que nos va a describir son las alteraciones en los genes y nos va a ayudar mucho en términos sobre todo de pronóstico. En este artículo, donde encontré esta información, se mencionaba mucho sobre lo que era la mutación en el cromosoma filaérgica o la translocación 922, ya que se ha visto que los pacientes con la mutación en este cromosoma tienen un peor pronóstico en cuanto a la leucemia linfobelástica aguda. En cuanto a su cuadro clínico, vamos a tener una triada que se va a presentar por fiebre, púrpura y anemia. Va a estar presente en casi dos terceras partes de los pacientes y además si esta triada se acompaña de hepatosplenomegalia, adenopatías o leucocitosis, se podría decir que ya el diagnóstico está hecho. La anemia que vamos a encontrar en estos casos va a ser una anemia a regenerativa. Es de tipo normocítica, normocrónica. La vamos a ver manifestada en los pacientes como lo típico de una anemia, con palidez, en piel y mucosas. Pueden presentar algunos pacientes también disnea, desfuerzo, cefalea, irritabilidad y se dice que un 90% de los pacientes van a tener una hemoglobina de menos de 10 gramos por decilitro. En cuanto a las hemorragias, van a estar dadas por la trombocitopenia y en estos pacientes podemos ver lo que es el síndrome porfúrico. Vamos a tener la presencia de epetequias, de quimosis, hematomas, como lo podemos ver acá en la imagen. Y también se puede ver epistaxis y muy raramente sangrados a nivel del tracto gastrointestinal. En cuanto a la fiebre, no tiene un patrón definido y casi siempre se va a deber a una infección asociada. Favorecida por una neutropenia que vamos a encontrar en estos pacientes, neutropenias por debajo de los 1000. En cuanto a las adenopatías o iceromegalias palpables, las vamos a encontrar sobre todo a nivel cervical, son bilaterales, pequeñas y a veces dolorosas. Y la hepatomegalia es variable y no es dolorosa. Otros signos y síntomas un poco menos frecuentes. Tenemos el compromiso osteoarticular. Un 25% de los niños se van a quejar de dolores óseos, sobre todo al inicio del cuadro. Algunos van a tener que coger al caminar o se pueden quejar de dolor óseo al levantar peso. También podemos tener compromiso del sistema nervioso central. Este puede ser asintomático o puede evidenciarse a la hora que hacemos un análisis del líquido cefalo-roaquidio o puede presentar vómitos, convulsiones, problemas de equilibrio, incluso parálisis del sexto parpianial. A nivel genitulinario, un 10% de los niños pueden tener un aumento del volumen testicular. Este puede ser unilateral o bilateral y muy importante que no va a ser doloroso. A nivel cutáneo, vamos a tener infiltraciones de tipo nodular hasta maculopopulares también. Estas van a ser de color rojo violáceo y no van a ser dolorosas. A nivel de otros órganos, podemos tener hemorragias digestivas. A nivel de ojo, podemos tener hemorragias retinianas. Y a nivel de corazón, derrame pericárdico e infiltración pericárdica también. Como vimos, se necesita de un alto grado de sospecha en estos casos porque los hallazgos más comunes, que son anemia, fiebre, púrpura, podrían ser difíciles de distinguir de otras enfermedades comunes en la infancia. Por eso les traigo este meta-análisis que encontré, que se hizo en el 2016, donde estudió a 3.000 niños de 33 estudios diferentes y se veía que al menos que todos los pacientes tenían al menos uno de las siguientes características. El hígado palpable, el vaso palpable, palidez, fiebre o hematomas. Entre los hallazgos más comunes, se encontró la hepatosplenomegalia con un 64% y la esplenomegalia con un 61%. Por eso es importante que nosotros en la consulta diaria, cuando hagamos el examen físico de un niño, ya que vemos que esto es como lo más frecuente, nos tomemos como el rato de palpar el hígado y el vaso, ya que podríamos encontrar alguna alteración a nivel del examen físico. Luego tenemos linfadenopatías con un 45% de los pacientes, podemos encontrar anomalías hematológicas, aproximadamente el 50% de los pacientes presentaron sangrado y tres cuartas partes de los pacientes encontraron plaquetas en menos de 100.000 y los glóbulos blancos en estos casos pueden estar bajos, normales o altos. En cuanto al dolor músculo esquelético, se vio que está presente en un 43% de los pacientes y la fiebre en más de la mitad de los pacientes con un 60%. Las manifestaciones menos comunes que se encontraron, el dolor de cabeza en menos del 5% de los pacientes, agrandamiento testicular en menos de 1% de los pacientes y masa mediastínica en 10% de los pacientes está asociada sobre todo a las leucemias linfocíticas agudas de tipo de células B, de células T, perdón. ¿Cómo vamos a hacer el abordaje? Bueno, lo más importante va a ser el interrogatorio, hacer una buena historia clínica enfocada a identificar los factores de riesgo que les mencioné, investigar el tiempo de evolución del cuadro, ya que al ser una leucemia de tipo agudo se ha visto que entre el inicio de las manifestaciones hasta la hora que hacemos el diagnóstico puede haber un tiempo promedio de entre 4 a 6 semanas y debemos indagar bien sobre las manifestaciones clínicas. El segundo pilar en esto va a ser el examen físico, debemos observar bien la piel del paciente buscando palidez, hemorragias, en piel y mucosas, además a nivel de aparatos y sistemas buscar adenomegalias, crecimiento de parotias, hepatosplenomegalia, crecimiento testicular, afección de pares craneales, exostalmos, síndrome de compresión medular, síndrome de la cava superior o medestino superior, esto cuando tengamos masas a nivel de medestino que lo que van a hacer es comprimir y nos van a provocar el síndrome de la cava superior. Seguido de esto, ya cuando tenemos un paciente con una historia clínica y un examen físico que nos oriente bastante a que el paciente tiene una leucemia linfocítica aguda, lo primero que debemos hacer es enviar un hemograma con un frotisanguíneo. Al hemograma podemos tener leucocitos mayor a 50.000, pero esto se ve en casi el 20% de los pacientes o leucocitos menor a 10.000, que esto sí se ve más frecuente, como un 50%. Y vamos a encontrar la trombocitopenia en un 75% de los pacientes y anemia en un 50 o un 60% de los pacientes. En el frotisanguíneo, lo que vamos a identificar son los blastos que van a tener morfologías anormales y van a ser mucho más grandes y ya cuando uno cuantifica el porcentaje y este porcentaje supera el 20%, ya se puede decir que el diagnóstico está confirmado. Cuando además nosotros hacemos una biopsia con aspiración y medio la ósea, vamos a encontrar prácticamente lo mismo que vimos en el frotis. Este porcentaje de más de un 20% de blastos a nivel de la biopsia. Otros exámenes que se solicitan sería la citometría de flujo, que esto es para definir si las células son de estirpelinfoide o mieloide y además si expresan antígenos de superficie. También el estudio citogenético, que para analizar sobre todo los cromosomas y sus alteraciones, que van a ser muy importantes para saber el pronóstico del paciente, podemos solicitar una radiografía de huesos largos, que en casos de la leucemia es frecuente ver lesiones osteolíticas y bandas metafisiarias transversas, radiotransparentes. A nivel testicular, podemos hacer un ultrasonido a aquellos pacientes que tengan agrandamientos de esticular y acá podemos ver un ultrasonido realizado que lo que se va a encontrar es un área de menos ecogenicidad y un flujo vascular aumentado. También podríamos hacer un ultrasonido abdominal, sobre todo buscando lo que es la hepatosplenomegalia y una radiografía tórex, sobre todo en niños que presenten dolor osteoarticular. Aquí podemos ver una radiografía donde se muestra una osteopenia difusa y una osteoesclerosis a nivel de húmero. En cuanto al diagnóstico diferencial, hay que hacer diagnóstico diferencial con lo que es anemia aplástica, púrpura, trombocitopenica idiopática, hiperheosinofilia, mononucleosis infecciosa, neuroblastoma, retinoblastoma y rabdomiosarcoma. En cuanto al tratamiento, antes de iniciar el tratamiento debemos hacer unas pruebas previas. Primero, evaluar si hay alguna infección, ya que, como vimos, el niño va a presentar fiebre. Entonces, vamos a buscar si hay alguna infección activa y darle el tratamiento según corresponda. Hacer una evaluación cardíaca, ya sea un ecocardiograma o una exploración cardíaca para evaluar la función del corazón antes de darles un tratamiento que incluya antraciclina. La tipificación antígeno-leucocitario humano, esto para los pacientes en los casos en que vaya a ser necesario un trasplante de células hematopoyéticas. Y un TAC de tórax, cuando haya presencia en la radiografía de una masa media estínica, lo mejor es mandarles el TAC y ojalá que sea con contraste. En cuanto al tratamiento, propiamente, este va a estar adaptado dependiendo del riesgo del paciente y va a comprender tres fases, una de inducción, una de intensificación y una de mantenimiento. La duración total del tratamiento va a ser de dos años. Acá tenemos una tablita donde dividida el riesgo de los pacientes, vamos a tener que los pacientes de bajo riesgo son los que tienen leucemias limpecíticas agudas de exirpe celular B, que están entre las edades entre uno y nueve años y que tienen un recuento leucocitario menor de 50% y algunas alteraciones citogenéticas específicas que están acá mencionadas. Ya el riesgo estándar va a ser el que tiene las mismas características del grupo bajo de riesgo, pero sin estas alteraciones citogenéticas. Los pacientes de alto riesgo van a ser el resto de los pacientes de exirpe B y los pacientes con leucemias limpeolásticas agudas de exirpe T. pacientes ya de muy alto riesgo son los que no tienen buena respuesta a la quimioterapia y no alcanzaron la remisión completa tras la inducción y el tratamiento. Y los lactantes se ponen por un grupo aparte ya que los niños menores de un año tienen peor pronóstico y por eso es que se consideran en un grupo de riesgo aparte. Entonces vamos a tener lo que es la inducción que eso es como se inicia el tratamiento. Acá el objetivo es erradicar más del 90% de las células leucemicas iniciales y restaurar una hematopoiesis normal. Decimos que un paciente va a estar en remisión completa cuando ya no va a tener ningún signo ni síntoma a nivel de su exploración física y ningún dato a nivel de sangre periférica. Entonces lo que se va a hacer es administrar ciclofosfamida y el tratamiento intensificado con asparaginasa también el tratamiento con con imatinib un inhibidor de tirosinsquinasa y los nuevos inhibidores ha aumentado esta tasa de remisión en los pacientes que sobre todo los que tienen el cromosoma filadelfia positivo. En cuanto a la segunda fase la intensificación acá se va a administrar un tratamiento intensivo inmediatamente tras terminar la fase de inducción el objetivo es erradicar las células leucémicas que quedaron residuales y los pacientes los vamos a ingresar en el hospital en periodos de 4 a 6 días para recibir los ciclos de quimio y posteriormente se realiza una reinducción que consiste en repetir el tratamiento de inducción con ligeras modificaciones a los 3 meses de adquirir la remisión completa y por último la 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 parte del mantenimiento que estos pacientes van a requerir tratamientos de mantenimiento muy prolongados y se ha comprobado que pacientes que parece que están en una remisión completa al analizar sus células con técnica de biología molecular nos encontramos que hay una enfermedad mínima residual esto en estos casos los tratamientos se mantienen por al menos dos años con revaluaciones frecuentes para detección de recaídas y este tratamiento va a consistir en administrar mercatopurina a diario y metrotexato semanal los pacientes van a realizar este tratamiento de forma ambulatoria y van a acudir a revisiones cada dos a cuatro semanas en cuanto al tratamiento del sistema nervioso central para la profilaxis utilizamos desde el principio ponciones lumbares repetidas y frecuentes con una quimioterapia intratical y el trasplante hematopoyético está está se recomienda en pacientes que no alcanzan la remisión completa tras el tratamiento de inducción cuando hay persistencia de enfermedad mínima residual tras la consolidación cuando hay hipodiploidía extrema al diagnóstico menores de seis meses con reordenamiento MLL y por leucocitosis pacientes con recaída medular precoz y en recaída combinada o extramedular en los primeros 18 meses desde el diagnóstico en cuanto al pronóstico en general es súper bueno actualmente los esquemas son mejores entonces las tasas de supervivencia a los dos años superan el 90% dentro de algunos factores pronósticos se encuentra en la edad se ha visto que los pacientes menores de un año y mayores de 10 años son considerados pacientes de alto riesgo estos van a necesitar un tratamiento más agresivo para conseguir mejores resultados el sexo también es un factor pronóstico los pacientes de sexo femenino tienen un mejor pronóstico que los de sexo masculino los pacientes pediátricos afrodescendientes o los hispanos con diagnóstico de leucema linfocítica aguda tienen una tasa de curación más baja que los de niños de otras razas y los pacientes que presenten un recuento total de glóbulos blancos altos se clasifican como de alto riesgo y en estos casos se va a requerir un tratamiento más intensivo acá les tengo la bibliografía y muchas gracias por su atención gracias Gracias.